cómo fue no molesta la luna nada por y por qué porque si sin alguna pero esta tía salida quiere bastante los chuchos si hasta nos hace comida va sí pero no hasta café le lleva a veces bye ya viste y yo me puse a grabar por eso vaya aquí está ya miren haciendo el hoyo pero aquí vamos a enfocar a donde está el bolito la lunita está hasta allá atrás ahorita está en la carretilla luego le vamos a enterrar y pues éste va a ser su último adiós así es cierto pero ya no sé ya no se pudo ya no se pudo pero bueno a la larga así como estaba ella pues mejor que que dejara de sufrir así ajá pues sí porque no es fácil verla sufrir los animalitos también allí porque si se siente feo vieras y yo también con mi mayor como sufrí cuando lo veía y que él tiraba sangre por la boca así pero quizás eso mismo le dio y yo decía que wish te le habían dado era de ojos como medio a salchichado de era tipo era tipo de esos de esos este host pop y tenía sangre de host pop y aguacatero chiquito y no maylos se llamaba igual que el chucho la máscara pero le había puesto maylos yo pero era negrito con blanco tenía negro con blanco no era así como el de la máscara blanco con café es el de la máscara y ese no ese era era negrito así pero yo estaba muy muy encariñado con él o cuando yo llegaba hasta me quitaba los zapatos él me soltaba las nosotros no era de nosotros sino que yo no mamá tuya se llamaba este pero era blanco como llamaba este ah este como se llamaba no 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 como se llamaba es que no como se llamaba porque habían dos chuchos entonces decían que chucho tyson tyson núñez era ese pobre chucho se sufrió porque todos los chuchos le daban duro maita y son él ni porque llevaba el nombre de tyson y vaya y no lo hallábamos y después nos dijeron que estaba muerta allá por la iglesia y lo fuimos a traer nosotros no nos fuimos a traer a verlo fuimos cuando llegamos ya te lo hicieron había enterrado y nos dijeron que un carro lo había pasado no hombre mire es que hay gente bien inconsciente también la vez pasada yo fui a recoger un chuchito allí por donde nosotros que yo solo oí que le pegó el carro y el chuchito se quejaba se quejaba el animalito llorando y salía en carrera a ver yo ahí estaba con la pata doblada el pobre animalito mire pero no se la quebró porque yo lo fui a contemplar lo agarré y le tocaba la patita eran gritos que pegaba pero no max es un perro obediente niña él no anda peleando o la gallina sigue pero es la necesidad verdad que que tiene el perrito hay gente bien si hay gente así porque mire a mi hablan dos conejos que me los matan pero y vaya por lo menos los conejos se comen pleito pero imagínese los chuchos mire al conejo que en china va el conejo que este me le rajaron sus partes íntimas mis partes imagínese osea este que se lo hubieran robado y se lo hubieran comido me hubieran dado cólera el chucho y que tal hasta le llevaban un pedazo ahí frito y la otra conejita que hace poco de hecho fue un día que se dio osea usted me lo robaron ay niña va que vamos a andar comiendo conejos nosotros y sólo ese se echan gusanos y por allá pero miren yo lo que lo que les puedo decir y por el cual estoy aquí grabando este vídeo es porque así se ven chivos ahí en esa toma que está vieron que maniáticos se ven se ve pero clarito y hoy que vino ever se ve mejor todavía ajá ayer ayer quiero ver yo te comento si han tenido porque estos hipótesis me dicen que es la raza de ser dicen si han tenido este problema con otra raza osea que estén propensos a la enfermedad si alguien sabe de algo porque a mí me encantan los pastores alemanes pero no me gusta lo que me está pasando yo los pastores alemanes me pueden poner a cualquier perro y que me digan ay que miro de la institución que lindo yo prefiero los pastores alemanes porque me mordió uno cuando estaba pequeño y vos crees que te iban mordiendo no 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 arrugado pero elmer 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 quien regalaba los campanitos dice ella las campanitas vaya a traerlos en el bus dos campanitos son dos son dos porque regalan los dos no uno solo hay uno que a mí también vaya es que no los aviso no ganan dos campanitos son más grandes son campanotes pero son de eso pero son chihuahuas pero más pero son un poquito más grandes elmer pero siete la misma raza no si quien enseñe de ahí enseñalo pati y los adoptas tía vamos a hacer negocios si le gustan yo los veo acampanados pues si pues si entonces decía yo de que para mí los pastores alemanes son una belleza si son bonitos son una belleza y a mí puedo tener otra clase pero también son para aleman elmer elmer y va que para eso hay quien este son maestros que los adiestran también porque yo he visto unos pastores alemanes que son demasiado de adiestrados que bárbaro y a veces hasta en los gafiles se los andan y ellos vienen ajá este son yo iba a poner a la escuela a la escuela a la escuela ya hay una escuela para perro yo me siento y lo pongo para el perro y tenía esa idea pero después como me lo traje por acá ya no creo que me lo traje por acá ya obviamente como le digo él me pero mira así honestamente uno le puede enseñar varias cositas en la casa porque sin mentira alguna mira ve este los perros son tan inteligentes y lo veo por por max que él es bien inteligente porque se le ha enseñado mira ese desgraciado si la mujer le dice max bañar solo la palabra bañar la conoce y sale en carrera por eso y la mujer y se va a meter bajo la cama y el que no sale de ahí hermano y solo bañar le dicen no le educaron bien a no nada bien inteligente los chuchos tienen eso porque yo le digo a la mujer imagínate conoce la palabra bañar ya la conoce va y porque la conoce así y sale en pura carrera por eso por eso dicen que los animales somos obedientes meli y como que me gaje este le digo 100 y cc ajá todos dicen que en la carrera en la mañana de samuel bañar raja la moto y los chuchos y en la moto a mi no me dicen a mi ni me dicen samuel comerle yo termine de viajar comerle y ya está en la cacerola ahí adentro a comer a comer a comer despacito viene pavo el anda hambre aquí comamos ahí vea donde quiera comer comer porque según los tamales vamos a comer que vamos a hacer un refrigerio ay pero qué pero los tamales van a tener que esperar hasta las 5 yo sinceramente yo no tengo fe de comer ya no lo va a hacer porque aún vaya vaya yo no tengo fe muy bien este y ahora no hables mejor si a ver no este el 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 ya no hables pues deja lo que hables ay dios mio pues ya he aprendido en la vida que te calles al menos hablo hija al menos hablo al menos hablo al menos hablo teníamos este esos planes ah y que íbamos a hacer un arroz de leche pero yo pensé que no iban a querer pero dije si quieren arroz de leche si que no quede muy arroz tía yo prefiero el café que te que te que te que te que te que te allá pavo allá 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 en la cocina que te que te que te que te que te que te no 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 el no va a querer si el va lo va a ver que no quiere algo y es el primero No hablo yo, no hay video No, pero la cosa es que esa era la idea Aquí vamos a comer un refrigerario Pero como pasó, entonces Se ha trastornado todo aquí Vamos a ver si no Dije Don Tum que no va a comer tamales Ni arroz Don Tum acaba de decir allí No dije No, pero que dijiste Te pregunto él No tengo fe de comer tamales No, yo no dije No tengo fe de comer tamales Porque no va a comer Porque a él no le gusta ¿Ah? Pero no hablé, dime que no voy a comer Ya se dio cuenta ¿Quieres comer? Ya se dio cuenta Allá andan buscando las hojas Buscando las hojas ¿Dónde andan? ¿Quieren salir? Aquí en la bodega Mira, yo creo que andan buscando Por las hojas Allá andan Y como es que enano nos vio Y eso era como que supiera Y más que las hojas Y más que las hojas para cortarlas A la hasta le daban de un sol a estos bichos Para cortar las hojas Para más rápido Pero no me ha visto No, no la vi Como no sabe si es Elena o qué Va, y entonces Aquí está prácticamente Ah, entonces está más rápido Porque como está aguado No, por eso Le falta casi el doble Lo de hondo ¿Creen? No No ¿La mitad de eso que tiene? Menos 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 Ah, con que la 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 Vaca que ella como enterramos Casi encima quedó ¿Te acordás? La vaca este Sana Y esta es que la picamos Para que le ocupieran las patas Yo no fui a eso Ah, no, vos no estaba Nosotros hicimos el hoyo Pero sí estaba hondo Lo único Que Como era una vaca pues Nada como tener una retro Pero estaba blandito ahí Porque estaba un relleno Eso fue lo importante Bueno, entonces Nosotros vamos a continuar aquí gente Ya vamos a ir a los sagrados alimentos Ajá Así es de que No se pierde esta serie A ver si hacemos los tamales Y ¡Regresamos! ¡Buenero!